Atravesados por una pandemia que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y lo vamos a saludar al Ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, que está en línea y nos atiende esta mañana para conversar algunos temas que tienen que ver, lógicamente, con esta situación en la provincia, fundamentalmente. Lo queremos saludar al Ministro Agosto, que ahí lo vemos. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. Ministro, la situación provincial, si usted tuviese que definir hoy la situación financiera de la provincia, ¿qué dice? Bueno, es una situación compleja porque, como Santa Fe forma parte de nuestro país, y en este momento podemos decir que el país es el mundo, porque lo que estamos viendo en materia económica derivada de esta pandemia, es un impacto muy fuerte, muy repentino, y por otra parte, sin una perspectiva clara de cómo esto va a continuar para los próximos meses. De manera que la situación es compleja y eso, bueno, nos impone redoblar esfuerzo en todos los ámbitos, tratar de buscar fuentes alternativas de financiamiento, reordenar partidas presupuestarias, en un marco donde claramente la recaudación ha tenido una caída muy brusca, ¿no? Justamente le iba a preguntar acerca de esto, ¿no? Porque es toda una cadena. El pequeño, el mediano comerciante se queja, hay gente que directamente no tiene ingresos, no se paga los impuestos. ¿De qué porcentaje o qué número estaríamos hablando de esa caída de recaudación en la provincia? Mire, las quejas obviamente que son totalmente fundadas, porque acá lo que hemos observado es que se ha interrumpido la cadena de pago y ese, de algún modo, flujo circular de bienes y servicios y recursos por el que transita la economía en términos normales, se ha desconectado. Entonces, no hay ventas, no hay ingresos, no se pueden pagar sueldos y no se pueden pagar impuestos. Por eso, el desafío tan importante para los estados, sean nacionales, provinciales o municipales, porque ese ingreso de recursos sea resentido. En el caso de la provincia, por ejemplo, para que usted tenga una referencia, en el mes de marzo, la provincia percibió 4.000 millones de pesos menos de lo que tenía pensado. Y esa caída operó en el transcurso de 10 días hábiles. De modo que, bueno, ese es un poco el desafío que tenemos por estos días, tratar de compensar esa caída con otras fuentes y esperamos, porque la verdad que es lo que estamos viendo también en los primeros días hábiles de abril, que esa caída de retroagación sea igual o algo más todavía para este mes que está en curso. Claro, uno intenta no ser demasiado pesimista, pero estamos hablando del mes de marzo, donde se había declarado el aislamiento obligatorio un poquito más allá de mediados de mes. Digo, ¿esa caída se puede profundizar ahora durante abril, donde prácticamente todo el mes estamos en cuarentena? Por supuesto, porque además, justamente, digamos, que la caída que yo le mencionaba de marzo correspondía a la segunda quincena, porque la primera había tenido un comportamiento no muy positivo a la recaudación, pero dentro de lo normal. El gran problema se produce a partir del día 16 de marzo, y este mes va a ser igual, pero además tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a hablar de 15 días, sino vamos a hablar de todo el mes. Igualmente, nosotros estamos en la provincia haciendo un esfuerzo muy importante, como en estos casos de crisis lo ameritan. Y en ese esfuerzo, las prioridades centrales que ha dispuesto el gobernador es atender todas las erogaciones que demanda la emergencia sanitaria y el pago de los salarios, ya que es el objetivo nuestro para los próximos 20 días de aquí a fin de mes. Y vamos a ir viendo cómo avanza también este tema de la recaudación, porque como no desconocemos la situación por la que pasa el sector privado, nosotros también venimos postergando algunos vencimientos de los recursos provinciales. Lo hemos hecho en el mes de marzo por 30 días, y ahora lo volvemos a extender por otros 30 días. Y lo mismo vamos a hacer con buena parte de los vencimientos del mes de abril. Porque claramente no están todavía dadas las condiciones para que esos vencimientos se puedan pagar con normalidad. Entonces, aún en este contexto dificultoso, a la provincia le parece y entendemos que es mejor establecer esta prórroga para ver cómo a partir ya del mes de mayo podemos empezar a establecer un nuevo mecanismo y un nuevo marco de pago para que los contribuyentes puedan ir normalizando esta situación. Y en este sentido, sé que lo he hablado en las últimas horas, incluso hoy es título de algunos medios, agosto. ¿Existe algún riesgo de poder pagar los sueldos el próximo mes, los sueldos estatales? Miren, lo que le decía anteriormente, todos los esfuerzos están puestos ahí, pero tenemos que ir viendo cómo evoluciona la recaudación. La provincia también está tramitando un préstamo de 5 mil millones de pesos. Entonces son cuestiones que hay que ir viendo, yo le diría, de algún modo día a día. Y nosotros somos optimistas que eso lo vamos a poder resolver. Pero también me veo en la obligación de decirle que la situación, como no escapa a su conocimiento, es compleja. Y por otra parte, tampoco nosotros ni nadie sabe a dónde está el piso de esta situación. Estamos viendo que no solo en nuestro país, sino en el mundo, las tasas de caída de las economías del Producto Bruto Interno se van corrigiendo semanalmente a la baja. Hay algunos pronósticos que plantean caídas muy fuertes, de 5, 6, 7% del Producto Bruto Interno. Entonces es una dificultad para poder prever. Por eso nosotros estamos muy arriba de esta situación y para ir comunicando cómo va avanzando la recaudación y las cuentas públicas en la provincia en los próximos días. Hace algunos días, usted mismo a través de una conferencia de prensa dio a conocer una línea crediticia a través del agente financiero de la provincia. Y le hago esta pregunta en virtud de los comerciantes, de los pequeños y medianos empresarios. Primero, consultarle si esa línea crediticia está vigente. Y segundo, si se está evaluando alguna otra alternativa de ayuda para ese sector. Mire, hay una dificultad. Sí, las líneas están vigentes. Las dificultades que hay son las que hemos podido ver en todo el sistema financiero. El sistema financiero es un sistema muy pequeño en nuestro país. Es un sistema que tiene también algunas dificultades operativas en tiempos normales que se han acentuado y agravado en este tiempo de crisis. Entonces, muchas de las medidas insumen un tiempo bastante más largo para la implementación. Y eso es lo que estamos viendo, no solo también acá en la provincia. Usted lo puede ver a nivel país, ¿no? Es decir, que el sistema financiero está un poco lento en reaccionar para poder tender puente en este momento de dificultades. Las líneas están, pero también hay que decirlo, nada alcanza en este momento. O sea, una línea de financiamiento al 24% para pagar salario, uno la puede evaluar como una línea muy aceptable. Pero en un momento como este, si no hay ventas en los comercios o en los negocios o en la industria, entonces esa línea también resulta difícil de acceder. Por eso estamos en un problema, porque claramente algunas políticas fiscales y monetarias que en otros tiempos de crisis podían ser más contundentes, en este momento no lo son. Por otra parte, también tenemos que entender que no solo hay un problema económico, sino que hay un problema logístico. Es muy difícil que los bancos pudieran funcionar si están cerrados. Bueno, ahora eso se está normalizando de a poco, pero de algún modo se está normalizando. Pero claramente impone dificultades, impone restricciones operativas que tienen que ver con el acceso a esta fuente financiera. Le hago una más que tiene que ver con el resto de la provincia en general, porque estamos hablando de la situación de la provincia de Santa Fe, pero digo, esto se replica en municipios y comunas. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la ayuda financiera también para los municipios y comunas de la provincia? Mire, esto es un problema que afecta al sector público en todos sus niveles y al sector privado. De manera que los municipios tampoco están ajenos a esta situación. Para eso, en la provincia hemos iniciado ya la constitución de un fondo de 3.000 millones que estaba previsto en una de las leyes aprobadas por la legislatura provincial con el objeto de atender demandas de gastos vinculados del COVID. Esos 3.000 millones obviamente se van a integrar con el financiamiento que obtenga la provincia, pero ya se han adelantado de las rentas generales 1.000 millones de pesos, de los cuales se han transferido casi la mitad a los gobiernos locales como una manera también de poder ir paliando esta situación en esta coyuntura difícil. Bien. Ministro, le agradezco mucho este contacto con Buen Santa Fe. Ha sido muy gentil. Un gusto saludable. Hasta luego. Hasta luego. El ministro Walter Agosto, ministro de Economía de la provincia.